¡Corre! A ver... ¡Vamos! ¿Vale? Tienes buenos frenos, ¿eh? Tienes peña, ¿eh? ¡Corre! ¡Pero cuidado! ¡Pero cuidado! Sube, ¿eh? Pobre caballo Dios, estoy levantado Normal Dios, es cómoda la pistola Navy, ¿eh? Sí... Vale, la última Voy a intentar la regla del mando, así que no voy a ir un momento Vale 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 Hello ¿Y? ¿Esto? Vale ¡Olé! Trabajo concluido Perfecto ¿A dónde quieres ir? Pues vamos a seguir haciendo misiones Vale Vale Pues tú eliges, ya voy Vale Vale Que sea Si Trabajo ¿Qué? Vale Pues si No hay Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y a dónde nos vamos? ¿En concreto? Es una misión de dinero sucio, la del mafioso, ¿sabes? Bueno, tengo pintas de malo, así que... ¿Y yo del mafioso? No, tú de novio que se escapa de la voz. La verdad es que sí, tienes pinta de eso. No, pero... Pero, pero... ¿Te vas a casar con una mafiosa? ¿Qué pasa? 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 Si es que mira Mira como ando Si es que voy Con todo el flow Es la otra puerta Fijo que es la otra puerta Ah pues no, menos mal Ah Si No, venía por trabajo Gracias por apuntarme Con una copeta Que majete Que majete, ¿no? Con una copeta que viene de San Danito ¡Llelele! Y si está viajando con alguien ¡Llelele! ¡Llelele un montón de dinero! Y podría calmarlo un poco Y enseñarle algunas cosas ¡Bien! ¡Llelele! Me ha visto a mí en plan ¡Uy! Cuidado Tengo que hacer recompensas en mi cara Me he zonado yo Perfecto Si es que Oye, ya está Arreglado Si es que si te vamos a lo mismo Es el destino No es tan marcado No me lo marca Nuestros descendientes En el futuro O sea, también El gangue no funcionaba Porque tenía Polvo Comprehensible Vale Ah, Stelian ¿Qué armas hay legendarias Ahora mismo en Apex? La Spitfire y... Y Skeeter ¿No los han cambiado? ¿Qué armas? A ver Es ya la temporada 15 Vale Es esa de ahí en frente Sí que las cambian Solo que hay pocas armas Y tampoco pueden cambiar Todas Ya 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 está muy solo Una vez Por ahí Y ahí te llevo Vale ¿Por qué estás haciendo esto? Vale Eh, ve tú al que está yendo para el otro lado Va para atrás Va para atrás en el camino Me cago en Dios Ven para acá Vale ¡Me c hired ¡Suscríbete! Por favor Vente para acá. Tengo a Jackson James. Tengo al otro. Que por lo que sea no tiene nombre. Se llama Peter. La anguila en su pasado. Poli. Y si te doy orejas te voy a meter un pulatazo. ¿Vas a intentar no matar polis? ¿Sabes? Si. Y hazle de esquinazos. Si. Es de noche. Es una ventaja de noche. Si. Y que aquí la noche realmente sea un... ¿Qué coño? Si. Y que la noche aquí realmente significa algo. Ayuda. La verdad. La noche que significa. La baja de las bestias. Porque me cago en Dios. Si. Ay Dios. Vienen. Si. Vamos a ir rápido al granero. ¿Sabes lo que acabo de ver? Se han matado entre ellos. Me lo creo perfectamente. Vale. Lo de. Lo de. Es. Intenta que no se desnuque. Ja. Ja, ja, ja. Al tirarla al suelo. Bueno. Está vivo. Una vez en esta misión Deja el objetivo y se desnuco Ah, prefiere que se aparte el culo Vale Pero ese es que es 0.16 de oro, tío Normalmente todos los mercenarios acaban haciendo esto Dame todo tu dinero Pero yo no, yo no Hola, hay que tener aliados Exacto Para terminar los dos apuntando a alguien Escopeta Cuchillo La lampadita Lazo Uy, el sadomasoquismo te va, eh Cosa Cosa que nadie sospecharía para nada Pero en verdad es más letal que incluso la dinamita A mí me cogieron con eso y me atajaron unas vías de... Sí Oye Sí, 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 sí ¿Sabes la colla? Me salvó o me salvó una chica, joder Y yo la mogaleja Las chicas son muy sigilosas, eh, cuidado Joder, yo me echo la trama entera Compeña con personajes femeninos En este juego, por cierto Y me dice ¿Estás bien? Y yo No 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 es pe... No, me robó el sombrón por encima del tiempo Me pegó un puñetazo, me lo quitó y se lo puso y se rió de mí, ¿sabes? Y él tenía el tren, en plan, me iba a trupear y así, sí Lo que no es peor es que tenía yo el fusil y a la venga Toma por tu lado Cuidado que hay un señor al mitad del camino Ya, ya Ay, pero es lo que te digo, tío Es que... Es por lo que te comenté, lo de... Lo de rolear en este juego, es que... Están muchas cosas ¿Sabes? Yo voy a trote ¿Para qué más? ¿Para qué más rápido? Eh, ¿para qué? Bueno, a ver Brownie, tampoco te frenes, ¿sabes? En plan... Atrote, pero no andando Es que le gusta la vainilla Ah, quiere hacer un brownie de vainilla Entiendo Madre mía Compendo ¿Sabes que había otra pistola que te daban? La pistola Volcánic, ¿no? Eh... Está gratis Ah, no... La Volcánic... La Volcánic es una mierda Ya, pero para empezar es mejor Que otra cosa Sí, mejor que el revolver Catleman Para cazar luego Exacto, para cazar porque es lo que yo empecé a... A ganar un poquito de dinero Está bueno Está bueno No, no... ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Bien de verlo! ¡Ay Dios! ¿Qué pasa? No, yo estoy jugando a Atex y me acabo de meter 5 tiros que no quiero otro. Sí, bueno, normalmente cuando te pegan un tiro, no quieres otro. Eso es verdad. No, pero me han metido 5, ¿sabes? Pues quieres 5 veces menos. ¿Estás buscando más trabajo, entonces? Venga, te jodes. Bueno, la compañía ha sido robada. Y a mí me da cuando juego a Atex, me sale el demonio. ¡Ah! Bueno, pero... Pero si la acabo de matar. ¿Vale? Vamos los dos en un caballo y así terminamos antes. Pues elige, conduces tú, conduzco yo, Carrebus. Vale. Este compa está aquí. Se está moviendo... Dirección... Vale, a la ciudad. Te voy marcando. Vale. Seguiré el camino. Vale. Ese es el carro de allí Vale No sé cuál era tu idea No sé, pero el jinete me chocó Vale, he matado al que conducía Corre, 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 corre Vale, he matado al otro Me han abatido Joder Pero no es tu fin Vale Vale Muertos Señor, esto es mío ¿Sos? Bueno, me vale A ver No me gusta este asiento No me voy a dar una caca Tiempo tienes para subir No me voy a dar una caca No, no Sí, sí, sí Ahí estamos Uy, el árbol Tienes el típico amigo que si te sientas a tu lado Tienes el que todo es el pico Tienes el típico amigo que si te sientas a tu lado Tienes el típico amigo que si te sientas a tu lado Vale Vale Ah, por cierto En el servidor de Dead West Puedes comprar barcos Uy, eso va a ser útil Sí, y carrozas puedes comprar todo O sea, todo lo que está en el juego Base Lo puedes comprar Hay una cosa que no se puede comprar Sorprendeme El honor Hostia, pues tenemos gente detrás Que a lo mejor Comprarlo o no Pero a base de tiros Claro, eso te voy a decir yo Para disparar ahí Va a ser difícil Sol, si hago esto A ver si A ver si Va por culo En los huevos Y que de esto se ocupe la seguridad de este sitio Molo, eh Que me suba ahí Sí, sí, sí Es que este tipo de cosas está plagado en este juego, tío Pero plagado Me gusta, me gusta Me gusta Luego también También pues tienes el Las cosas básicas ¿Sabes? De De esto ¿Sabes? O Esto ¿Esto qué es? Y que el propio juego Ya de por si aquí te... O sea, porque en GTA Sí que es cierto que es Es más común que la gente se habitúe En el rol ¿Vale? A morirse De hambre y tal Porque no están acostumbrados La gente que jugamos aquí Ya tenemos ya de por si un... Una costumbre insana de comer cada dos por tres ¿Sabes? Pero cada dos por tres Vale, Foreman quiere otra misión ¡Señor! Vale Luego existe el baño También En plan, te puedes bañar Literalmente O sea, ir a una zona y bañarte ¿Sabes? ¿Co... ¿Co... Si te vas a comprar ¿Co... Lo menos Si te vas a comprar Cuatro No puedes No puedes Tener una oportunidad Que Además No puedes No puedes No puedes No puedes No puedes No puedes Vale, te explico esto. Estas misiones de dinero sucio, ¿vale? Tienen contratos. ¿Vale? Hay un montón de contratos, ¿vale? Que son cositas guachis. Vamos a hacer, por ejemplo, de Jeb Phelps, ¿vale? Yo me voy a esperar un momento a comer algo o algo. Vale.